Lectura del libro de los proverbios Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría y abres tu mente a la prudencia, si haces venir a la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia, si lo procuras igual que el dinero y la buscas lo mismo que un tesoro, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios, porque el Señor concede sabiduría, de su boca brotan saber e inteligencia, atesora cierto para el hombre recto, es escudo para el de conducta intachable, custodia la senda del honrado, guarda el camino de sus fieles, entonces podrás comprender justicia, derecho y rectitud, el camino que lleva a la felicidad. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre, yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Soy el Padre Cifranco. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra. En este seguimiento de amor al Señor, donde lo hemos dejado todo. Nuestra confianza está en él. Así como la vida también del San bendito Abad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo. ¿Ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús le dijo. Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os enteréis también vosotros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el ciento por uno y le dará vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo al poder comprender este llamado especial que el Señor nos hace a los que hemos seguido su camino. Porque somos de Dios. Que siempre está con nosotros. Que nos indica a esa vocación santa, a ese camino de amor, de misericordia, de paz, de alegría, de anunciar la verdad que nos hace libres, ayudar a conocer los regalos, los misterios del amor de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida. Que nos enseñas estos grandes milagros de amor. Lo hemos dejado todo. Porque nuestra confianza está en ti. Nos enseñas a dar pasos firmes en la fe. que nos llevan a tantas bendiciones, tantos regalos, de ser luz y bendición para la vida de nuestros hermanos. Y así juntos poder ver la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, veremos ese llamado especial que el Señor nos hace. Porque nuestra vida es de Dios. Y hemos nacido para transmitir este mensaje de salvación. Así como los apóstoles, así como también la vida de San Benito Abad. También nosotros, que seguimos al Señor, se nos invitará a confiar plenamente en Él. Veremos cómo en San Pedro surge esa pregunta. ¿Qué recibiremos, pues? Pues el Señor Jesús le dirá, yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. Esto significa en la renovación mesiánica, en ese mensaje del reino, en esa gran bendición del amor de Dios que envía a su Hijo para que así la humanidad pueda caminar en Dios. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os enteréis también vosotros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Es una promesa que se cumple a través de la vida de los apóstoles. Ahora nosotros que hemos seguido el camino del Señor. Lo debemos dejar todo. Aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirán el ciento por uno y le dará la vida eterna. Es la promesa que hay. Por eso es importante entrar en oración, descubrir el llamado que Dios nos hace. En el caso de nosotros como ministros, a ustedes como bautizados. Que Dios tenga el primer lugar de nuestras vidas. Veremos la vida de San Benito Abad. Un gran servidor de Dios. Así como lo vemos a través de la historia de la iglesia. ¿Quién es San Benito? Es considerado el patrono de Europa. Será proclamado por el Papa Pablo VI mediante la carta apostólica Pachis Nuncius. Y patriarca del monaquismo occidental. Juntó, como sabemos, la orden de los benitinos. Ese santo nacerá en Nurcia, Italia, en el año 480. Su familia era noble y entre ellas podemos mencionar su hermana Escolástica, que al igual que él, es también santa. Veremos que San Benito estudió en Roma, pero tras esta formación, decidió retirarse a su viaco y alejarse de la vida de ciudad. Porque él quería llevar una vida de oración, estableciendo en una cueva donde permanecería durante varios años. Nadie conocía su existencia hasta que, pasados los años, lo encontraría un monje. En este tiempo, San Benito fue creciendo en conocimiento de sí mismo y de su prójimo. Fue propuesto para el cargo de Abad de un monasterio cercano, el cual aceptó después de tanta insistencia. En este monasterio, no estaban de acuerdo con las normas que él tenía, y en varias ocasiones, por diversos motivos, hubo varios intentos de envenenamiento, de los cuales salió ileso, gracias a la bendición que realizaba sobre lo que tomaba. Volverá a su viaco y predicó la palabra de Dios, pero las personas querían seguirle, convirtiéndose en sus discípulos. Se trasladará, pasados los años, hasta Monte Cassino, donde, sobre la ruina de un antiguo templo, inició la construcción de un monasterio y fundaría la comunidad de benedictinos en el año 530. Su finalidad era extender el cristianismo estableciendo sus monasterios con un régimen basado en la autarquía. De aquí, el hora et labora. Oración y trabajo. Nos dejó conocida la regla de San Benito, donde el santo reflejó su método de disciplina. Esta regla está formada por 73 capítulos, donde nos deja escritos concernientes a los preceptos de la vida monástica. Un modelo de vida colectiva, ordenado en la oración y el trabajo. Su modo de vida influiría en los demás monasterios a lo largo de la historia para el desarrollo de su monacato occidental. Algo muy interesante es la medalla de San Benito. ¿Qué significa esta medalla? Es una medalla sacramental que se originó en la devoción que San Benito le profesaba a la cruz. Data de una época muy antigua y la recomendaban a sus discípulos para que los protegiera contra el mal y las tentaciones por medio de la fe. Empleada hoy especialmente por los sacerdotes exorcistas. El Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742. Y la fórmula de su bendición se incorporó al rito romano. Otorgando la indulgencia plenaria a la medalla teniendo en cuenta las condiciones estipuladas. Fue en 1880 en la conmemoración de los 1400 años del nacimiento de San Benito. Bueno, se dio a conocer su medalla cuyo significado había sido un misterio. Los detalles que se conocerán son los siguientes. Tiene una cara frontal, la medalla. Se encontrará la imagen de San Benito, sosteniendo en su mano derecha la cruz y en su mano izquierda el libro de las reglas. Otro dato, alrededor de ella encontramos esta inscripción. Eus in Obitu, Nostro Presencia Muniamur. Que significa que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia. Otro dato interesante, si observamos en la parte inferior, a un lado encontramos la figura de un cuervo que lleva una hogaza de pan en el pico, signo del alimento envenenado que se le dio. Al otro lado vemos una copa aludiendo al otro envenenamiento que querían hacerle, pero a hacer la bendición sobre ella salió una serpiente. En el fondo de la imagen hay otra inscripción. Cruz Santi Patris Benedici. Cruz del Santo Padre Benito. Ahora vemos en el reverso de la medalla, nos encontramos la cruz y sobre ella las siguientes inscripciones. En la parte superior, Pach, que significa paz. En el palo vertical de la cruz encontraremos unas letras. C-S-S-M-L. Cruz Sacra Sid Milus. Que significa que la Santa Cruz sea mi luz. En el palo horizontal están letras. N-D-S-M-D. Nondrako Sid Milus. Traducen que el demonio no sea mi guía. Las letras C-S-P-B que se leen en cada uno de los constados de la cruz. Hacen referencia a la cruz del Santo Padre Benito. En el círculo al borde de la medalla y siguiendo las manecillas del reloj, se traduce lo siguiente. B-R-S. Va de Retro Satanás. Retrocede Satanás. En la siguiente. N-S-M-B. Non suade mi vana. No me satisfacen cosas vanas. En otro. S-M-Q-L. Sus malas que libas. Es malo lo que me ofreces. Y por último, veremos las letras I-V-I-B. Itse venena vivas. Bebe tú mismo tu veneno. Es de gran bendición la vida de San Benito. En esa vida de amor. En ese sacrificio de ofrecerse a Dios en su vida. Son grandes regalos que Dios nos da. Para caminar siempre de la mano de Dios. De poder atacar toda flecha y encendiarle al demonio. Porque al diablo no le gusta que usted y yo veamos la gloria de Dios. Ahora nos subimos a la oración. Dando gracias a Dios por su infinito amor y misericordia. Porque veremos cómo nos hace descubrir ese misterio de amor. Así como también se hará en la vida de los santos. Esas herramientas importantes de fe que nos invitan a ver la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, del Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. Porque has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Para darnos vida, amor y misericordia. Que nos enseña a descubrir esos misterios de amor. Que nos lleva a la fe. A descubrir tantos regalos. A extender la verdad. Que podamos entender el compromiso de nuestra vida. Ese compromiso de amor a Dios. No estamos solos. Estamos en Dios. Y hoy debemos orar más que nunca por esas agresiones. Por esas confusiones. Por ese libertinaje que traen a la humanidad. Esa ley de muerte, de maldición. Mire lo que pasa con una sexualidad desenfrenada. El aborto. Destruir la vida del inocente. A nuestros niños y jóvenes. Una ideología de género. Porque quieren quitar su sexualidad. Los quieren llevar a un desenfreno total. A un desorden llamado isqueamor. Pero no es amor. Es lujuria. Es lujuria. Debemos orar por nuestros gobernantes. Para que entiendan ese bien común. Esa dignidad de los hijos de Dios. De sus hermanos. Y no de la ambición. Nuestros deseos de guerra. Como algunos lo hacen con dictaduras. Imponiendo cosas que destruyen, que maltratan la vida. Qué triste es ver cuando muchas veces el corazón humano se deja llevar por la ambición. Es tiempo de acercarnos a Dios en la oración. Esa paz, esa alegría, ese gozo que nos da. Esa sabiduría para entender el llamado que nos hace. Así como lo entendió San Benito Abad. Que supo llevar una vida santa. Una vida de reflexión, de amor, de entrega. Para hacer bendición. A sus hermanos. Así, en estas reglas. De su monasterio. Así, como en esta medalla. Que lleva su nombre, San Benito Abad. Un santo que luchó contra el mal. Que venció al diablo y a los demonios. Abrazando la cruz de Cristo. Hoy entreguemos nuestra vida. Para que el Señor pueda sanar nuestras heridas. Podamos descubrir el llamado que Él nos hace. El Señor Jesús. Para ir más allá. Para entender el servicio de amor. De enseñar la verdad que nos hace libres. De instruirnos. Para comprender estos misterios de amor. Vivir nuestros sacramentos. Y el regalo más hermoso que se nos da. A través de la Santa Eucaristía. El pan de vida. Pan de amor. Pan de bendición. Cristo. Que quiere habitar en el corazón de la humanidad. Para que así nosotros. Llegando a este camino de conversión. De vida. Debido a nuestra fe. Podamos transmitir a nuestros hermanos. La gran alegría de los hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Haciendo sobre ustedes. Que se acompañe siempre. Amén. Qué importante es. Descubrir esos misterios del amor de Dios. Ese llamado especial que nos hace cada uno de nosotros. Yo soy un convencido de la providencia de Dios. Cuando uno se entrega con el corazón. A la evangelización. Dios provee de una forma maravillosa. Que solamente queda decir. Gracias Señor. Por tus hermosas bendiciones. Les invitamos que cuando usted adquiera. Su medalla San Benito. La compre. En una librería católica. Cuidado. Porque hay algunas personas. Que son malintencionadas. Y que venden la medalla. Pero no viene de bien origen. Por eso. Tú la compras en un lugar. En una librería católica. Donde es seguro. Y a través de la bendición del sacerdote. A través de esta medalla. Será signo de protección. Para vencer al mal. Porque tú y yo. Somos un regalo del amor. De Dios. San Benito Abad. Ruega por nosotros. Y a través de la bendición del sacerdote. Y a través de la bendición del sacerdote. Y a través de la bendición del sacerdote.